Sonido, cámara, plaqueta Mi nombre es Rubén Fernández, yo soy el director de fotografía del proyecto de miniserie Don't Give Up Teníamos a un buzo llamado Luis Miguel, él estaba haciendo la cámara yo lo estaba asistiendo como teniéndole la cámara y teniendo los flotadores para actriz y eso estamos haciendo una toma submarina en el mar y ahí fue muy difícil porque a pesar de que el mar es calmo en esa parte de todas maneras hay un boleaje que entra y ese tener que pelear con los elementos naturales todo el tiempo hace que sea bien exigente, no es fácil monitorear, entonces yo creo que esa ha sido la más cabrona y también de las más bonitas vamos las oraciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!